¡Suscríbete al canal! 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 Mira, ¿quién nos vamos a comer aquí? Mira, nos vamos a comer la entrada, el plato fuerte y el postre. Yo quiero el postre a mi muchachito, a Gran Delgado. ¿Es posible? Sí, bueno. Tranquila que lo podemos llamar y poder hacer eso después del programa. No te preocupes, pero por lo pronto tienes a Leo. Bueno, tú te conformas con Leo. No, no, voy a estar... No, no, ninguno nos es conformada, no te creas. Sales bien ahí, quedas tabla, quedo tabla, quedo bien. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a ver el plato de entrada del menú del día de hoy. A ver, sorpréndenos. La semana pasada, la periodista Mandy Friedman publicó en su red social que el chino Miranda fue dado de alta después que el juzgado que lleva su caso se presentó en la clínica donde estaba recluido, acá en Caracas, con la decisión. La periodista también contó que la madre del chino no sabía nada sobre esa decisión y se enteró cuando llamó a la clínica para preguntar por su hijo y los médicos le informaron que ya estaba de alta. Y además, el chino también confirmó que sí está de alta y tiene el control de su vida. Entonces, la pregunta es, ¿podrá el chino Miranda superar sus adicciones y de verdad recuperarse por completo? Antes de saber la opinión de nuestros comensales, vamos a recibir a alguien bien particular, un misionero estrella que nos va a acompañar en este segmento, un hombre muy sexy, que traerá los aderezos de este caso. La bienvenida es para Mozo, el buen Mozo. ¡Bienvenido, Mozo! ¿Qué tal, cariño mío? Allí Mozo está haciendo acto de entrega de los sobres que tienen en su interior un sabor. No hay duda, ya va, un placer. Sí, sí, sí. Mucho gusto, encantada. Hola. ¡Maita Delgado! ¿Qué tengo que hacer de escoger un sobre? Escoge un sobre. ¿Solo eso? Sí, ese sobre tiene un sabor, Maite, Leo y Mimi, que tiene que ver con la respuesta que ustedes nos van a dar. Ok, venga, Mozo, por acá, ¿cuál agarraremos? Agarra que quieras. Que agarre, Maite, que agarre... A Mimi le quedó muy, bueno, a Mimi escoge que quedaba acá. Exactamente, aquí es el mío. Muy bien, muy bien, ajá, Mozo, Mozo. Gracias, Mozo. Guau, Mozo, qué belleza. Mira, Mozo, te tengo un regalito, te tengo un regalito al café, papayito. Agarra ahí. Ajá. Pero, Mariela, le diste un sobre de azúcar. Hola, un sobrecito de azúcar, porque así soy yo, un melado. Nos vemos más tarde, Mozo. ¿Qué les pareció, Mozo, muchachas? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me lo vi bien, lo voy a volver a ver. Sí, Mozo, adelante, de nuevo. Oye, pero miren, miren, a Maite. Pasa, Mozo. Verlo bien, después dicen que soy yo. Bueno, Mimí, yo tengo una fama de santa, pero eso es pura fama. Conchale. Ajá, ¿qué tal? Ajá, ya está. Dame el azúcar, que voy a tomar café. Buen bigote, Mimí, buena. Le tomé el azúcar al mozo. Buen bigote, buena barba, buenos músculos. Ajá, Maite. Está, Mozo, que eso era tuyo. Bueno, Maite se descontroló, nunca la había visto así. Sí, 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 sí. Bueno, Maite, déjame volver, déjame volver. Te sorprende. Ay, qué bello ese muchachito. Muchachito, muchachito. A ver, muéstrenme sus sobres, por favor. Ok, vamos a ir a mostrarlos. One, two, three. A cámara, por favor. A ver, le tocó a Maite agridulce, a cesárea ácido, a Leo picante y a Mimí le tocó. Porque creo que Mimí me lo cambió, la verdad. No, sí, yo creo que Mimí me cambió el sobre. Entonces, la pregunta es, alguien como el chino, que bueno, ya se hizo público y notorio, que tuvo problemas con sustancias ilícitas, con algunas sustancias, algunos estupefacientes. Entonces, en periodo de recuperación, ¿es posible que alguien que haya sufrido adicciones pueda recuperarse por completo y retomar su vida? Bueno, tengo que darle el tono ácido, ¿no? Ajá, sí, comenzamos contigo. Mira, irnos a la vida de chino antes de responderte la pregunta, sin duda es bastante difícil porque comenzó con el declive de su matrimonio con Natasha, tener que sufrir además la lejanía con su hijo, encontrarse acá con una mamá tóxica que no lo dejaba hacer absolutamente nada, una prima que se robaba el dinero. Pero, no solo eso, sino que además no lo dejaban tener sus redes sociales, ¿cómo una persona se va a lograr recuperar al 100% de las adicciones? Oye, qué ácida. Y es bastante complicado, es que tiene que ser así, María. Pero, ¿a ti te consta que la prima se robó ese dinero? ¿A ti te consta que la mamá es súper tóxica? Mira, eso es lo que siempre se levantó el polvo, de hecho, hoy día, Chino ha demostrado a través de las redes sociales que se encuentra libre de contacto con su mamá, libre de contacto con la prima, ya recuperó sus redes sociales y está siendo feliz con su novia. Bueno, solo opinión ácida de Cesaria. Maite, ¿qué me puedes decir? Bueno, a mí me tocó agridulce y me gusta que me haya tocado porque creo que la historia es así. A mí no me gusta hablar de la gente y menos cuando la gente no está para defenderse, así que yo no voy a hablar de la situación puntual del Chino, más allá del cariño que le tengo como persona y como artista. Y el deseo desde mi corazón que logres retomar tu vida, tu carrera, ese nuevo tema que sea un éxito y que se abran los caminos para ti. Pero sí quiero, no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar de personas que han tenido adicciones o que sufren adicciones y pierden la fe ante esa pregunta de no me voy a poder recuperar. Si es posible recuperarse de cualquier tipo de adicción, que es un proceso duro, lo es, que es súper difícil, también. Que requiere el apoyo de la familia, que requiere también un apoyo económico, pero lo más importante es que tú quieras hacerlo. Tú, persona adicta, que enfrentas una situación complicada, que logres buscar ayuda, que logres ponerte en las manos correctas y logres retomar la vida porque la vida vale la pena. Y si lo quieres, sí es posible. Fíjate, Maite, yo estuve leyendo, según encuestas en Estados Unidos o el Reino Unido, la mayoría de las personas adictas se recuperan. Quizás la gente piensa lo contrario, bueno, un adicto o alguien que sufrió una sobredosis o alguien que en el pasado consumió sustancias ilícitas no sale, pero la mayoría logra recuperarse, como dijiste, con el apoyo de la familia, con apoyo psicológico y psiquiátrico y con un seguimiento y ganas, por supuesto, personal de cada quien. A ver, te voy a dejar para el final, Leo. Mimi dulce, Mimi dulce. Yo soy muy dulce, pregunté a Luía. Un melado. Y a los mil novios que he tenido, pregúntale. Sí, ¿alguien se puede recuperar de una adicción en el pasado? ¿Puede lograrlo? ¿Puede salir de eso? Mira, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice May. A mí no me gusta hablar de la gente cuando no está, y mucho menos de alguien que admiro tanto como ese niño. Él fue el que hizo la canción de mi novela más querida, que es Vieja Yo, es la de esa que dice Camina por ahí, la vieja de esa. Y yo creo que, por supuesto, que la gente se puede recuperar. Si nos recuperamos las mujeres, fíjate, una adicción que es terrible. La adicción a estar casada con alguien que tú no quieres. Que no te respeta, que no te valora. Que tú estás poco, una persona, porque te mantiene. Hoy en día eso es algo que ya no está pasando como pasaba en la época que yo era chava. Pero eso es algo, eso es una adicción muy fuerte. Sí, señor. Dejar un hombre que te mantiene, que te minimiza y que no te valora, eso es una adicción muy fuerte. Las adicciones, estoy convencida de que uno puede recuperarse. Yo tengo un tío, que es Diego Rizquez, que trajo aquí Alcohólicos Anónimos, el fundador de Alcohólicos Anónimos, que han salvado a miles y miles de personas en Venezuela en Alcohólicos Anónimos. Creo profundamente en los cambios de la persona y más cuando se tiene un talento y una misión como tiene este niño. Cuando tú lo ves a él, tú dices que es una persona escogida, escogida y nos ha dado tantos y tantos momentos de felicidad. Yo le deseo lo mejor, yo no sé si lo de la mamá es mentira, yo no creo, es muy difícil encontrar una madre que no quiera al hijo. Acaba de tocar un punto importante, Anónimo, el chino está demasiado expuesto y para curarse de este tipo de adicciones, mientras más Anónimo mejor. Sí señor, a ver, hay una salida, la salida siempre es hacia adentro, es importante, la salida es hacia adentro. Amor, apoyo de la familia y ganas. Pues mi comentario, para que sea falsero picante, la verdad es que esto no va nada picante, porque una de las cosas que yo más podría lamentar en caso tal de que lo de la mamá sea cierto, bueno, me parece súper lamentable. Me cuesta pensar que honestamente la mamá ha hecho las cosas pensando en un mal para el chino. Pero además de eso, yo lo que veo es que viendo la carrera del chino Miranda, él representaba todo lo que estaba bien, porque era joven, talentoso, una familia hermosa, con su chavo precioso, bonito, deportista, representaba absolutamente todo lo que estaba bien. Un modelo a seguir. Para un hombre, para la juventud venezolana y que pasen este tipo de cosas, yo realmente lo lamento muchísimo, pero yo sí creo, señores, que se puede salir de las adicciones, necesitamos determinación personal para seguir adelante, sobre todo cuando tenemos un futuro tan prometedor como el del chino Miranda. Muy bien, con esta opinión picante de Leo, concluimos que alguien sí puede, bueno, picante en el sentido de que sí puede, sí puede salir adelante. Con esta opinión, tenemos que decir que alguien sí puede recuperarse por completo de una adicción a las drogas o a sustancias ilícitas al alcohol, famosos como Juan Luis Guerra lo han hecho, José José, bueno, la lista es larga de gente que ha estado relacionada con el mundo del espectáculo y que ha salido adelante. Ya nos comimos entonces el plato de entrada, ¿listo? Sí, pero tú lo pones a uno ahí caliente con un muchacho, tarararara, y después te lanzas este caso profundo del chino. Sí, 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 ¿verdad? Esto emocionalmente es muy fuerte. Vamos a hablar de la... No se preocupen. Vamos a hablar de la buena... La buena que ya retomó el gimnasio. Ya les voy a dar la cuenta de Instagram de Mozo el Buen Mozo, yo les voy a dar todas las coordenadas de Mozo el Buen Mozo. Nos vamos a la pausa comercial, al regreso, venimos con el plato fuerte del día. ¿Qué es más fuerte que este? Más fuerte, esto es en dos plazos. En dos platos, ya volvemos. En dos plazos, no, en uno solo, en dos platos. Sin rodeos, sin tofocos, picantes y revoltosos, servimos en dos platos. Y comienza ya. Ya estamos de vuelta con mucho más de En dos platos. Seguimos alimentando tu curiosidad en este segmento, pero ahora vamos con la encuesta digital del día que dice así. La obsesión por las cirugías puede poner en riesgo tu vida. Pueden seguir votando porque dentro de poco vamos a leer esos resultados. Y precisamente con esta encuesta damos paso al plato fuerte de hoy. Muy bien. Famosos han pasado por el quirófano resistiéndose al paso del tiempo, pero no todos han salido airosos y algunos hasta se han arrepentido. Sin duda, uno de los casos más impactantes es el de Ashton G, la doble de Kim Kardashian. La modelo estaba obsesionada con parecerse a esta famosa y se sometió a incontables operaciones, terminando con un trágico final, pues perdió la vida en su última intervención quirúrgica a sus 34 años. Sin duda, esto excede los límites y se convierte en un trastorno conocido como dismorfia corporal. Yo estuve leyendo que no solamente fueron los senos, sino también los glúteos, la cintura, rellenos en la cara, la nariz, los labios. Y lamentablemente en la última intervención quirúrgica, la última cirugía, no respondió y murió de un paro carrilla. Con un caso impactante que conmovió en las redes sociales. No sé si te enteraron de este caso, Maite. Tremendo, tremendo. De ese y de muchos más. Porque, bueno, no sé si me lo estás preguntando de una vez. Sí. Pero sí, definitivamente el exceso de cirugías estéticas pone en riesgo tu vida, sobre todo cuando no estás en las manos correctas. O cuando lo haces por algo o alguien más, por llenar un vacío emocional. Me voy a poner unas lolas para ver si fulana me quiere. O me voy a poner un trastorno enorme para ver si consigo trabajo. O para ver si mantengo el marido. Eso ni consigue trabajo ni mantiene el marido. Olvídese de eso. Eso no funciona así. Y por la presión social. Sí, Cristina. Y además, Cristina se vio expuesta a muchísimas críticas desde el preciso momento que decidió parecerse a Kim Kardashian. Llegar a ese punto, a ese nivel. Incluso pasó el exceso de no parecerse demasiado emocional. Eso ya es más emocional. Pero se llevó a la cintura. Sí, se llevó a aparecer. Fíjense que hasta fue utilizada para despistar a la prensa en algunos eventos públicos donde estaba Kim Kardashian para que, bueno, Kim pudiera evitar el acoso de los periodistas y de la prensa. Pero luego se fue. Bueno, pero ella quedó más abundante que la primera Kim. Sí, a eso iba. Eso iba. Que en su obsesión por parecerse a Kim pasó la línea. Ella no supo detenerse. Y siento también que los cirujanos no la aconsejaron. Siento que hay muchos cirujanos que no le dicen que no al paciente. Ya llega un punto, señores, donde no aguanta más el cirujano. Sí, se fue a exagerar. Claro, si el paciente no lo identifica porque hay que ir al psiquiatra, pues sencillamente el médico debería asesorarle y decirle ya basta. Muy bien. Otro caso impactante es el de Rodrigo Alves, quien se hizo más de 70 cirugías para convertirse en el Kim humano. Y después de esto sorprendió al mundo al confesar que ya no quería ser el Kim, sino la Barbie. Y actualmente luce como tal. La verdad es que esto es impresionante. Él hizo una transición, ahora es transexual, es muy conocido en el Reino Unido. Empezó transformándose como el Kim. Después dijo, bueno, me vestí de mujer para unas fotos, me sentí muy cómodo, me siento mejor conmigo mismo. Y decidió, pues, hacerse toda la transición completa, incluso cambio de género, cambio de sexo. Qué complicado, porque si te estás operando, esto no tiene nada que ver con el cambio de sexo per se. Si te estás operando para parecerte a alguien, al Kim, que es una figura masculina, tienes que chapa atrás todas esas operaciones para parecerte ahora a Barbie, ¿no? Además, viendo, porque tenemos las imágenes ahí en pantalla, nosotros también las tenemos acá en el estudio, no lo logró, porque se quería parecer a Kim, no siento que se haya terminado pareciendo a Kim. Y cuando hizo la transición para parecerse a Barbie, tampoco siento que realmente se parezca a Barbie. No, no, bueno, sí, pero yo creo que sí lo logró, se ve bastante... En parecido. Bueno, bastante aproximado, pues. Barbie no, pero sí parece una muñeca. El cambio es sumamente notorio, pero del cielo a la tierra. Pero decir que se parece a Barbie o que se parece a Kim, a mí particularmente no me parece que se parece a Barbie. Pero fíjate, Mimi, en este caso es un cambio de género. De Kim a Barbie, porque, bueno, decidió decir, me siento cómodo como mujer, voy a hacer un cambio total, voy a dar este paso. Bueno, primero las opiniones, bueno, tú sabes, son como las narices, cada quien tiene una y es difícil opinar. Pero yo, me parece que la gente tiene que hacer con su cara y su cuerpo y su vida y todo lo que quieran hacer. Y yo estoy en favor de la cirugía, me parece que una persona que abusa de cualquier cosa es terrible. Es que no estamos de acuerdo con la cirugía, ojo, yo soy pro cirugía. Exactamente. Cuando algo físico tuyo o te molesta, o por salud, o por edad, y creo que si te quieres estirar la cara, estíratela de una vez y no empieces a ponerte un rellenito por aquí o un rellenito por allá, que nunca termina bien. Esa muchacha que se operó, que se murió, que me estoy enterando ahorita que murió. Pero logró su objetivo, ella se quería aparecer y todos nos vamos a morir. Pero el objetivo le costó la vida. Nadie la detuvo, nadie la dijo hasta aquí. Otro caso que les quiero presentar es el de nuestra querida Alicia Machado, quien luego de una cirugía de aumento de mamas, tuvo que someterse a seis cirugías más para reconstruir sus senos. Vamos a ver qué contó la misma Alicia en el programa Siéntese Quen Pueda. Escuchemos. ¿Qué tú te has hecho? Ay, nada. Ella nació así, bella. A mí me pasó así un poco como sin... no hay paraíso. A mí también. Yo en el 2008, justo después que tuve a mi hija, vino una novela para mí que fue muy importante, Una familia con suerte, y me querían un poquito más voluptuosa, y en ese entonces yo me puse unas prótesis muy pequeñitas. A mí me hicieron mucho daño, o sea, yo gané mis universos sin nada de eso. Y cuando me puse eso en el 2008, eso me trajo a mí muchísimos problemas. Y me las tuve que quitar en el 2013 con seis operaciones de busto para que me quedaran reconstructivas y me quedaran naturales. Yo hoy en día soy silicon free. Gracias a mí. Yo respeto y admiro mucho a Alicia, me parece una muchacha bellísima. Le digo algo interesantísimo, que fue, gané mis universos como era, sin nada. Eso tiene que decirnos a todas las mujeres que lo importante es quererte y sentirte cómoda, y que a veces uno no necesita nada, sino estar feliz con... Después de ver estos casos, la pregunta es, ¿la obsesión por las cirugías estéticas pueden poner en riesgo tu vida? ¿Pueden llevarte a la muerte? ¿Pueden causarte daño? ¿Qué tienen que decir, mis comensales? Sí, que tan hambrientos estamos de llegar a la perfección. Hay que entender que incluso siendo naturales no somos perfectos, y eso es algo que tiene que comenzar por nosotros mismos, reconocernos frente al espejo y decir, oye, ¿qué está bien, qué está mal? Si hay algún defecto, porque lo vemos a través de nuestros ojos y queremos mejorarlo, qué importante es ir a un cirujano que sea especialista en eso que nos queremos hacer, que sea experto en rinoplastia, en lipo, eso es muy importante. Pero sobre todo también la actitud con la que vamos a la cirugía, porque he escuchado a muchas amigas, Maite, no sé si a ustedes les ha pasado, que se van a operar y ya están llenas de miedo. Negativas. Sí, ya están negativas de cómo van a quedar, que si les va a doler, que si les va a gustar. Entonces yo siento también que la actitud forma parte de cómo acudimos al resultado de esta cirugía. De que duele, duele, Maite. Fíjate lo que dice Alicia allí, no lo hizo porque ella lo necesitara, gané el mismo universo sin nada de eso, lo hizo por una motivación externa, una novela, un personal que viene siendo lo mismo, un marido, un trabajo. Yo fui mi universo psíquico. Un vacío emocional. Entonces yo sí creo que el exceso de las cirugías puede ser una obsesión, que sí te puede costar la vida. No creo que ninguna que tiene esa obsesión por operarse esté buscando como resultado final la muerte. Creo que es algo a lo que le vas perdiendo el respeto y de pronto te ves inmersa en esa situación. Sí, y hay gente que por ahorrar dinero va a un sitio porque le contaron, no, aquí es más barato, él no es médico, pero él te la puede hacer, etcétera, ¿no? Vamos ahora a ver los resultados de nuestra encuesta digital del día de hoy que hicimos a través de Twitter. ¿La obsesión por las cirugías puede poner en riesgo tu vida? Ahí están los resultados, si lo podemos ver en pantalla en este momento. Ahí está. Ahí está la pregunta, participa en nuestra encuesta y ya vamos a compartir los resultados. Él sí va ganando o ganó con un 95.2%, mientras que él no recibió la cantidad de 4.8%. O sea, la gente está clara. De momento, la gente está clara. Lo más importante es que usted se sienta bien consigo mismo y si quiere hacerse una cirugía, un retoquito, hágalo con un especialista, con un médico que sepa de la materia. Y no estamos satanizando la cirugía, estamos satanizando la obsesión. Yo creo que aquí todos nos hemos hecho un retoquito. Si me voy a estirar, me voy a estirar completa. O sea, no voy a empezar con media oreja, un cuarto de ojo, o sea, no. Tíres eso todo ya. Y que entre el grupito de amigas, una se comenzó a hacer esto, o la esposa del amigo se hizo esto, entonces se comienza a hacer como que... La competencia. La competencia, Leo. O sea, un vicio entre todas las compinches. Si esta se operó, esta también se va a operar. No le ponga cuidado. Si la de al lado se operó y usted no lo necesita, quíérase, ámese, que usted es lo máximo. Muy bien. Bueno, con esta encuesta, con este resultado, terminamos el plato fuerte del día. Pero un buen menú, yo no sé si ustedes, pero cuando uno va al restaurante, uno ve las entradas, rápidamente el plato principal, y te vas directo a los postres para ir pensando. Sí, me gusta la idea. Sí. En la próxima parte, venimos con el postrecito y quizás regrese Mozo, el buen mozo. Chica, pero... Ya volvemos. Él no puede entrar bailando... Ah, ¿podemos poner esta música? Claro. Ajá. Ya volvemos. Digo, para ver qué es lo que tiene el mozo. Esto es en los platos. ¿Qué es lo que tiene el mozo? Para ver qué es lo que tiene el mozo. Y comienza ya. Seguimos alimentando tu curiosidad en dos platos y llegó el momento más dulce de este menú, como se los dije en la parte anterior, el postrecito. Sí, señor. El postre de hoy es esta publicación subida por el cantante colombiano Maluma, donde lo hemos sentado en una avioneta, en su avión privado, con quien sería su pareja. Ella está sentada encima de él. ¿Pero qué es eso? ¿Yoga? Sí, pero no muestra la cara de la novia. Antes de saber la opinión de estas comensales y de este comensal, vamos a recibir a Mozo, el buen mozo, nuevamente, que hace su entrada estrella. Pasa, cariño. Ajá. ¡Eh! ¡Mosso! Con unos músculos. Mira, mozo, todas quieren contigo. Espectaculares. Mozo, mozo, pero así, como dice Brian, así. Yo creo que Mozo está muy vestido para este segmento. A ver, Mozo tiene su tumbado ahí porque ya vi algo. Mira, Mariela. Dale, mozo, otra vez. No, mozo, ven acá, mozo. Pero, mozo. Ven acá. Yo voy a agarrar la tarjeta y que sabes, pues. Hiciste una cosa como así que yo vi. ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Uy! ¡Ay, mamito! ¡Quiebre de cadera, mozo! Ajá. Pobre hombre, está colorado. Gracias, mozo. Muy amable. Bueno. Mira, mira, está dura. Para mí nada, mozo. Para mí nada. Mira, de mozo hay que decir, Maite, barco grande ande o no ande. Después de lo que le diste para el café que te va a estar dando, nada. Mira, 0412 y después te doy el resto. Muy bien. Entonces, la pregunta de este postrecito. ¿A ti te gustaría que tu pareja te mostrara así en las redes como lo hace Maluma? O sea, que no te muestre la cara. O sea, que Alfonso, por ejemplo, tu esposo. Vamos a montar una foto de Maite que no salga la cara. Yo no lo permitiría. No sé, Alfonso, cuando se le ocurre escribir, te quiero. Yo, mira, mi amor, uno quiere al panadero, uno quiere a la gente al lado. Escriba ahí, te amo, te amo. Ok, ok. Vamos a ver qué les tocó, qué sabores les tocó a cesar y a dulce. Bueno, en la anterior me tocó ácido, ahora me toca dulce. A ver, ya vamos para allá. Maite, ¿qué te tocó? Ay, chica, me tocó desabrido. Ay, no, nada que ver contigo. Que necesitaba como un poquito. Nada que ver contigo. Mira, por aquí me tocó empalagoso. Ajá, a veces. Venga. A veces. ¿Y por allá? A mí me tocó amargo. Upa. Esto es como un pie de limón. Ok. Dulcito y después amargo. Empalagoso puede ser un tocinillo del cielo, que me encanta. Algo así. Desabrido como un postre japonés. No, un postre malo. Un postre malo. Exacto. Para el sabrío no me des postre. Mira, una gelatina de dieta. Y dulce, un tres leches. Ay, un quesillo bien dulce. ¿Sabes qué? Haces la pregunta si a mí me gustaría que Maluma o mi novio no me muestren redes sociales al principio. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Maluma tiene mucho tiempo solterito, al menos a través de las redes sociales. Nunca había mostrado nada. Y que comience con una novia de esta manera, a mí me encanta. Además, se ve que llevan una relación súper cómplice. Por allí hay un video, no sé si lo vamos a poner, donde se ve él con esa complicidad llamando a la novia hacia la pantalla, hacia la cámara del celular y ella se ve como que no está como muy convencida todavía de mostrarse. A mí me encanta. Ahí lo tenemos. Miren a Maluma en la playa, fíjense, mostrando esos abdominales espectaculares. Ay, lo pueden colocar aquí. De ese nuevo tema del coco loco y la cosa. Miren a ese hombre. Vamos a colocar el video. Mira, a mí la pose. Pero ella de espalda. La pose de la foto me parece genial. Creo que esa foto no necesita cara como pa' qué. Mira, mira, acá estamos viendo el video, Mike. Primero, a mí ni Maluma ni nadie que si me muestra o no me muestra. Un momentico. Yo me muestro cuando yo me quiero mostrar. Ajá. Y aquí no viene ningún hombre. Ajá. Póngase usted de espalda. No, señor. Desabrido. Mira, desabrido me toco, pero esto no está muy desabrido. Ajá. Y dos, que eso tampoco sabemos cuánto va a durar. Entonces, a lo mejor los dos estarán como protegiéndose. Pero mira, pie esposo en irlandés. Yo no tengo cuerpo perfecto. Ese me muestra en la playa como que está con una sirena, con una modelo. Qué bello. Ajá, ahí está. Pero yo veo que todo el mundo le echa la curpa. La curpa. La curpa. Todo el mundo le echa la curpa a Maluma. Eso es allá en Margarita. Ajá. Eso ya en Margarita. A mí me atacó empalagoso. Y en el video uno puede verlo empalagoso y posiblemente hasta pavoso que pueda estar siendo Maluma en este momento. Hasta pavoso. Porque la llama y le dice, ven acá, mi amor, ven acá. Ay, sí. Y le llama y le insiste, ven acá. O sea, ella no quiere salir. Ajá. Es él el que le está insistiendo. Pero quiero acotar un par de cosas. Y cuando... Ya va, ya va, ya va. Norma es el buen hablante y el buen oyente. Yo voy a terminar. Quiero acotar algo que Maluma me pone así de nerviosa. Y cuando ella sale, dale espalda, terminé. O sea, que es la que no se quiere mostrar. Vamos, tú te extiendes y viene el noticiero. Es que se pone muy bueno. Sí, se pone muy bueno. Ya va, quiero acotar dos cosas, Mimi. Una, puede ser que ella no quiera. Puede ser que ella le ha dicho, no quiero aparecer porque la gente en redes, que es fea, que es bonita, que es alta, que es bonita. No quiere. Puede ser que él no quiere. O puede ser una estrategia de mercado. ¿Qué piensas tú? Pero yo no sé, pero ahorita cuando ella salió corriendo de espalda, yo me separo después de eso. Ella salió, me tocó amarga. Ajá, te tocó amarga, mi amor. Ella salió corriendo y el tipo le ha hecho así en las piernas. Entonces, una tipa que está tan buena y tan bella y tan preciosa va, el tipo le toca la parte que la tiene más floja. A mí no me importaría, a mí no me importaría, pero para esa muchacha me imagino que... A ti Luis jamás te haría eso. No, tú sabes lo que me hizo Luis a mí. A ver. Estábamos en Cancún, en la isla esa de las mujeres, que es lo más bello del mundo. Qué bellísimo. Bueno, lo más bello que los rockers, pero bella. Y yo estaba tomando unos vinos, me puse de espalda desnuda. A la una mata de coco y el tipo me ha tomado una foto. Me acosté a dormir y eso no. ¿Y la publicó? Al decir, Cindy me había llamado así y me decía, mamá, Luis te saqué de nuevo. ¿La publicó? La ha publicado. Lo adoró. Pero estabas de espalda, Mimi. Pero ganaste. Pero igual. No sé como los videos eróticos, no haga eso. Porque si en algún momento vas a salir y te preocupes a la gente. Pero fíjese que... La petición del público voy a poner esta tarde. Sí, la foto me encantó. Fíjese que... Otro detalle. La prensa colombiana ya ha mostrado a la mujer. O sea, ya uno sabe que ella es rubia, que era del círculo cercano de él, que tiene que ver con los negocios de Maluma. Entonces, ¿cuál es? ¿Pero tú por qué quieres saber cuál es la novia de Maluma? Claro, pero así tengo chance. Pero bueno, yo me casé mal, pero nunca sabes. Al Irlandés no le gusta eso. No sé, Mariela. No, pero hay que tener siempre tu plan B. Claro. Mi bien amiga. Maluma no quieren nada, muchachita. Mi bien es a las mías. Claro, plan B, mi amor. ¿Qué estás? Tú sabes, viendo. Bien, bien, pero nunca sabes. Nunca sabes. Los hombres echan broma al principio, al final siempre están echando broma. Mira, y aunque sea en otro idioma. Mira, te voy a decir una cosa. Es igual como el tema de la infidelidad. No se puede generalizar. Es muy distinto una relación de dos personas normales que se conocen en el edificio y ya, y los conoce la gente del supermercado y la panadería, a una relación con un tipo como Maluma, que la misma muchacha dirá, yo prefiero cuidarme para cuidarlo, o a lo mejor este hombre mañana no me llama más, yo salí ahí mostrando mi cara y quedo mal con mis amigas. Al mismo tiempo, Maite, está la efervescencia del amor, del enamoramiento, de esos primeros meses que quieres compartir con tu fanaticada, lo lindo que la estás viviendo. Mi amor, y esa foto del avión, ¿no te parece lo lindo que la estás viviendo? Ahora, fíjense, la ex de Maluma, que era una modelo muy reconocida, que no era colombiana, él la mostraba y la mostraba y la mostraba, y eso se acabó. Y a lo mejor ahí era la nueva experiencia. Leo, te voy a dar la palabra, Leo, porque sé que te he cortado mucho durante todo el programa. Di lo que tengas que decir, adelante, Leo. No, yo lo que creo también... Pero algo importante, porque después que te están dando... Exacto, y algo importante. Ahora qué compromiso, y ahora uno no sabe qué decir. Pero yo lo que sí creo que en esta oportunidad, Maluma, a él tampoco le duran las relaciones. O sea, Maluma de repente juega con una chama súper culta, dos semanas después, no, que eso era mentira, que eso era todo un show, entonces ya uno ni siquiera sabe qué creer, y yo sí podría pensar, ¿qué puede ser una estrategia de mercadeo? Fácil. Y muchas veces, para no levantar la envidia de otros y otras, mantén tu relación en secreto, en privado, mientras eso... Fíjate este dato, porque la ex de Maluma, él la mostraba, la modelo, ¿y quién se la tumbó? Neymar. Neymar. Bueno, para que te veas. El jugador de fútbol dijo, ya va, rápidamente. ¿Y quién se la tumbó, Neymar? Que a esta canción le hizo. La gente se la va a tumbar. Pero es que a la gente le tumba... A mí me tumbaron mi ex marido... Cuando te van a tumbar, te tumban cualquiera. ¿A quién? A mí me han tumbado todo. ¿A quién te tumbaron el pasado? A mí me han tumbado todo. A mí me han montado mucho los campos. Hace 30 años. ¿Y tú has tumbado mucho? Hasta la piñata te la tumbaron. Mira, ¿y tú has tumbado mucho? He salido con hombres casados, sí. Qué horror. ¿Sí? ¿Y tú has perdonado infidelidades, Mimi? Esto también para cerrar la encuesta del primer tema que abrimos. No, Maite, no. No, a lo mejor... Tú no perdonas. No, no. Bueno, claro, eso tiene un tiempo. Tú no dices, ay, me fuiste de infiel, ya te vas. Ya. No, no, a mí me... No, pero ya va. Pero ya va. Esto es otra cosa. Sí, 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 perdón, perdón. Mimi salió con hombres casados, pero ya no perdona la infidelidad. Sí, sí. ¿Pero qué es esto? Pero yo estaba soltera. Bueno, pero la persona con la infidelidad. No, pero yo no estoy recomend... Mira, a veces yo le dije... La infidelidad era él. Mira, te voy a decir algo que dije el otro día que fue muy triste. A veces uno está tan mal, tiene la autoestima tan mal, que necesitas que una mujer te quite el marido. Porque no tienes ni fuerza. Para que te actives. No, porque no tienes fuerza, ¿cómo dejarlo? Sí, eso me encanta. Porque hay relaciones que uno está tan mal... A mí me pasó. Yo estaba tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que le agradezco hoy en día a la que me quitó a mi marido, a mi ex. Se lo agradezco, yo la veo y le digo... Te ayudó, te quitó ese trabajo. Dios mío, se lo agradezco del alma, sí, sí, sí. Bueno, pero entonces, vuelvo a la pregunta. A ver, ¿ustedes les gustaría que la mostraran así en las redes sociales? Ya te dije, a mí no me muestran, yo me muestro. Ya está, ¿tú? O sea, a mí realmente no me incomoda si la relación está empezando, ya después amanecerá y veremos. ¿Leo? A mí me importa cero. No, yo te mostraría todos los días, a todas horas. Me importa cero, sí, sí. Bueno, yo mostré ya demasiado, ahorita ya así no me gusta. Ya yo mostré todo lo que tenía que mostrar a los 16, a los 14, a los 13, ya. Yo muestro el irlandés de a poquito, porque aquí las mujeres son, tú sabes, peligrosas. No, y tú tampoco quieres que el irlandés descubra una fama, una cosa, que después, ¿quién es más famoso aquí tú? Ay, sí, ¿quién lo controla? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo controla? Por lo menos un hombre serio. De esta manera cerramos el menú del día de hoy en dos platos. Espero que lo hayan pasado bien. ¡Me encantó! ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Servimos en los platos y comienza ya!